hola 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 bienvenidos a un video muy muy tranquilo donde voy a estar haciendo un poco de tapping 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 mientras hago monkey sound asi que es hora de que cierres tus ojos e intentes dormir un poco si sin un poco Un video Un video Un video cortito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que quedarte dormido Antes de llegar Así que Te dormí Yo Yo suelo hacer el tapping Con las yemas De los dedos Pero es cierto Que mucha gente Te gusta Como suena Con las uñas Lo malo Es que Yo no me dejo Las uñas muy largas Por lo que No se escuchará muy bien De igual manera Yo hago el tapping Un poco rápido Yo hago el tapping un poco rápido Porque Me acostumbre a hacer Me acostumbre a hacer los movimientos De los dedos Rápido y no lento Espero que lo escuches De oído No se me da muy bien No se me da muy bien Porque no tengo muchas referencias De cómo se hace Ya que no suelo ver este tipo de video A mí me gustan más videos Puramente Susurrados Donde se hable Y se hable Siento que eso es Más relajante Para mí Pero entiendo Que no hay gente Que es una onda Este tipo de sonido En la pantalla De mi teléfono Si tengo que usar las uñas Porque de otra manera No se escucha Ni igual Intento cambiarle El ritmo Y la velocidad No se Si eso te gusta O prefiero Contar Tengo un poco más Agresivo Siento Que hace El cambio De rápido Lento Puede Y agradarte Una mejor Sensación De ASMR Intenté Hacer esta Pina Ahorita Con Mi dedo Meñique En el cual No tengo Uñas Por La situación Que pase En el Storytime Del video Que soy Hace Poquito Y no Y no suena Mi dedo Porque pues Ya no tengo Uñas Apenas Está Creciendo No Pero bueno Ustedes No vieron Eso Por suerte Porque Solo estoy grabando La audio Espero que Hayan disfrutado Este tap Un poquito Un poquito Un poquito Tapping Me digan Que les pareció Como les dije Yo particularmente No Consumo mucho Tapping Pero entiendo Que puede Ya Costar Es por eso Que traje Este video Cortito Así no Se aplica Y hablando Lento 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 Para ti Para ti Para ti Para ti Espero Que lo hayas Disfrutado Un poquito Yo voy a Intentar Matar Un rancudo Porque Me pico Hace Rato Si no Lo busco No me Va a Dejar Dormir Así Que Sin nada Más Que decirte Espero Que me Debes Suerte Para encontrar A este Sacudo Y Que te Te Haya Gostado Lo Lo Quinto Tapping Que Hice Con Una Oña Menos Así Que Nos Vemos En Un Próximo Video Buenas Noches Hace 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 Gracias.